Jóvenes, ilustres. A ver, Juanquita, tenemos una duda. A ver. ¿Cuándo vas a expulsar a Misa? Porque lleva diamante. ¡Te acabo de dar cuenta! ¡Me lo acaba de dar! ¡Me lo acaba de dar Vegetta! Juanquita, tú me viste. Está vestido de calaca. Tú me viste hace un momento. A ver, a ver, Misa. Misa. Lamentablemente lo he hablado con el equipo ahora mismo y tenemos que aplicar una sanción disciplinaria, Misa. Tienes que aplicar una sanción disciplinaria. ¡Ah, guay! Ya me fastidió. Dirá mejor en el cilito, Misa. Lo siento. Pues tendrán que atraparme para ello. ¡No, no, Misa! ¡Era chiste, güey! ¡Misa! ¿Y si se muere? ¿Ahora cómo va a subir? No mames, tengo las botas de hielo, güey. Acabo de quitar todo el agua. ¡Pone el agua! ¡Pone el agua, güey! ¡Pone el agua! ¡Pone el agua, güey! Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Pone el agua, güey! 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 Gracias.